No hay ningún problema. Esta grúa va para ti. Muchas gracias, Elena. Recibimos el efecto grúa y comenzamos con un viernes muy diferente a lo que fue el jueves. A esta misma hora, ayer teníamos llovinas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora el cielo está completamente despejado y esto es lo que va a suceder. Vamos a tener seguramente en toda el área metropolitana un amanecer a pleno sol, con poca nubosidad, con buen tiempo, está mucho más estable la atmósfera. Pero claro, atrás de las nubes, detrás de las nubes, llegó justamente el aire frío y se está notando. Escobar va a arrancar el día con 4 grados, un valor de temperatura estimado para las 8 de la mañana. Pilar lo mismo, con tiempo frío y baja ambientación térmica, 3 grados para iniciar este día viernes y cielo ligeramente nublado. En Tigre, 4 grados para empezar el viernes con cielo ligeramente nublado. Buen tiempo, no hay neblinas, bancos de niebla, hay muy buena visibilidad en todos los accesos a la capital federal. Así que tranquilo, se puede conducir con absoluta normalidad. José Cepaz con 3 grados de temperatura para el amanecer, para el arranque del día viernes y cielo ligeramente nublado. Y en Vicente López, pegadito a la costa del Río de la Plata, vamos a tener 4 grados para iniciar este viernes con cielo ligeramente nublado. Salimos del norte del Gran Buenos Aires y nos vamos para el oeste. Empezamos por Luján, que va a tener un amanecer bien frío. Luján con 2 grados para empezar el viernes, cielo ligeramente nublado. Y en Tuzangó con 3 grados, cielo ligeramente nublado. Lo mismo para Moreno, tiempo frío en Moreno, 2 grados centígrados de temperatura mínima, con cielo ligeramente nublado. Y en La Matanza, 3 grados de temperatura, con cielo ligeramente nublado. Del oeste, pegamos un giro y nos vamos para el sector sur del Gran Buenos Aires. La Plata con 3 grados, frío el amanecer, cielo ligeramente nublado. Para San Vicente, 2 grados. Ezeiza con 2 grados, aeropuerto de Ezeiza con absoluta normalidad. Opera el aeropuerto, Almirante Brown con 3 grados, cielo ligeramente nublado. Y en Lanús, empezamos este viernes con 4 grados y cielo ligeramente nublado. Tengo visitas. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, escúcheme. ¿Sabes que hay los viernes a mañana hasta ahora? ¿Qué hay? ¿Te lo tienes claro? Es el clásico de los viernes a las 6 de mañan. Ajá, muy bien, perfecto. ¡Los pequegorazos! Vamos. ¡Los pequegorazos de Tembraneros! Estaba con la selección de nuestros amigos Peques. Lo que pasó durante la semana, sí. Muy bien, jugando a la pelota, rompiéndola como corresponde. Y también conocemos, ya que estamos en algunos clubes de barrio que siempre no conocen. Arrancamos con el primero. Pecho y zurdazo de Valentín. Mirá esto. Pecho y zurda. ¡Ay, qué definición, hermano! Ahí hay futuro. Valentín para la cuarta de futsal del club, 17 de agosto. ¡Qué golazo hiciste, Valentín! Ahí va la vuelta. Pecho y zurda. No se olviden de mandar el video con el pequegorazo al 11-24-52-11-11. ¿Lo puedo reenviar a mi club? Sí, por supuesto. 11-24-52-11-11. Y salen al aire. Ahora seguimos con el gol de galera y bastón de Fede. La pisa. 6 de enero. ¡Madamita! Fede, para el club 6 de enero de Villa Corina, la pisa hace pasar de largo a la defensa. Mirá. Mirá cómo sale. ¡Espresionante! Está para la primera. ¡Qué canchero, Fede! Con este pequegorazo. La pisadita y la definición. A ver qué viene ahora. Para el gol del 6 de enero. Mirá este. ¡Bomba arriba! ¡Qué lindo! ¡Qué gorazo hiciste! El gol de tiro libre, el bombazo de Valentín para la 2010-6. ¡No se le pega! De Argentinos Juniors. ¿Cuándo no? ¡Qué atrevido! Teniendo grandes talentos en el lucho de la paternal, como siempre. Un gran talento que salió de ahí. Ah, bueno, el más grande de todos. Y hay muchos más también. Sí, por supuesto. El querido Valentín con este bombazo, entonces. El tercer pequegorazo. Siempre son tres pequegorazos. Me encantó, me encantó. Son tres. Son tres. Y qué golazos, eh. Hay tres pequegorazos, pero hay uno solo. Siempre hay uno solo. Un tururú. Un tururú. Y lo mostramos. ¿Va a tururuiar usted? Como siempre. Bueno, ya. A ver, demuestre. Demuestre. Vamos. Tururú. Turururú. No, 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 no. No, 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 no. Se va para Mar del Plata. Tenemos ahora tiempo frío también de Mar del Plata. El Mar está con seis grados. Tres disensación térmica. ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!